¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Buenos días. Seguimos con nuestro Project Live de 9x12, no sé qué tal lo lleváis vosotros. Yo más o menos al día, la verdad. Me quedan ahora mismo un par de fundas por actualizar, que las tengo ya un poco pensadas, pero estoy buscando el hueco para sentarme y grabarlas. Y bueno, os quería enseñar la segunda parte de nuestra visita a la feria del libro. Al final de este vídeo vais a tener la primera parte linkada por si no la habéis visto. Y bueno, como ya sabéis, el año pasado no hubo feria del libro y este año la hemos cogido con muchas ganas y a mí no me bastó con una sola cara de la funda para documentarla, así que utilicé esta también. Y bueno, todas las tarjetas que vais a ver son de estudio cálico y los colores son un poquito distintos a la anterior, porque vais a ver que hay bastante turquesa, hay algún toque de rojo y de amarillo también, y algún azul oscuro. Y bueno, ahí veis que estoy grapando uno de los die-cut a la parte delantera, que es donde voy a poner algún mensajito, y voy a utilizar la mitad de este die-cut para ponerlo como tirador o como aviso en la tarjeta de que por detrás hay una foto, porque estéticamente me apetece más que esté la tarjeta por delante que la foto, pero quiero acordarme más adelante cuando vea esta página, que hay una foto por la parte de atrás y que no me la puedo perder. Así que bueno, es lo que estoy haciendo en este momento. Como digo, luego pondré algún mensajito en el die-cut de la parte central. De momento lo dejamos así y seguimos avanzando. Ahora he utilizado un chipboard de estudio cálico también para decorar la tarjeta central con una imagen de una especie de globo aerostático, que me parece como muy... que estoy aquí volando de la ilusión y va mucho con el momento que estoy documentando. Voy a utilizar otra frase también en formato chipboard, también de estudio cálico, para adornar la foto de estas novelas gráficas, que bueno, yo hace años me empecé a interesar por este género. Tengo ya unas cuantas que he ido comprando, que he ido disfrutando, y en esta ocasión, bueno, pues mi pareja se ha enganchado también a las novelas gráficas y cogimos un par de ellas y bueno, las quise hacer una foto y hay una a la derecha que no cogimos, pero que la tengo ahí en reserva para más adelante, si puedo, pues comprarla también. He puesto un chipboard que dice Explora en color rojo en la foto de la izquierda, que es una foto que tomé a uno de los puestos de libros, que sale una de las libreras dándole el libro a una compradora y me gustó mucho la imagen, así que la he incluido también. Y ahora estoy con la tarjeta central, la que es como portada de la página, lo que ya llamo ya tarjeta de portada, porque bueno, es la que presenta un poquito lo que va a haber en esta página. He puesto un die-cut de Estudio Calicos, que sale así como una especie de sello, que me parece que va perfecto. He puesto la palabra de septiembre, que esto es de Coco Loco y me parece precioso, así que lo quería usar aquí. Y he estampado con el fechador la fecha en la parte de arriba para acordarme, aunque como digo, la tarjeta, la parte de atrás de esta funda también es de ese día, pero bueno, a mí me gusta fecharlo para no liarme. Y ahora lo que voy a hacer es estampar un par de cositas más en esta tarjeta. Voy a estampar este montoncito de libros, que es de un sello de Coco Loco, que me parece estupendo. Lo voy a estampar a la izquierda. Aquí cometí un pequeño error y es que, como lo voy improvisando, no lo pensé antes de hacerlo y luego me di cuenta que, claro, el metakelato no podía estampar del todo bien con la palabra de septiembre porque tiene mucho volumen. Entonces, no sabía si iba a quedar bien estampado porque, claro, la parte de la derecha tenía ese hándicap con la palabra de septiembre. Pero bueno, la verdad que no estampó mal, he repasado un poquito, pero se quedó bastante bien, tengo que decirlo. Lo suyo es hacer primero el sello y luego poner la palabra para que no nos incomode, pero como yo voy a ir un poco improvisando, pues no me di cuenta y lo pensé después. Así que nada, habéis visto también que he probado a ver cómo quedaban esos libros en este ticket, pero pensé que mejor era estamparlo en la tarjeta de portada y aquí poner la palabra libros, que también es de un sello de Coco Loco y que es como el concepto. Y nada, pues dejo que se sequen un poquito porque la tinta esta es desecado lento, así que no quiero que se me corra al meterlo en la funda. Y sigo con la parte de abajo y voy a utilizar esta tarjeta que viene a decir algo así como lo mejor de este día y lo peor de este día, ¿no? Como para hacer una especie de resumen de lo que más y lo que menos nos ha gustado de ese momento. Y vamos ya con la tarjeta de abajo, que me gusta mucho este formato porque parece una especie de carpeta con separadores. Y para darle un poquito más de gracia lo que voy a hacer es recortar esta última foto un poquito más, la voy a hacer más pequeña, la voy a pegar a la izquierda y con el boli a mano alzada voy a hacerle una especie de marco. Entonces, esto es súper fácil, es hacer una raya pegadito al borde de la foto por todo su contorno y luego vamos a hacer otras rayas paralelas para hacer el marco, ¿vale? El grosor lo decidís vosotras. Luego voy a hacer una especie de cuerda y una chincheta en la parte de arriba como si estuviese colgado. Es un recurso muy sencillo, pero bueno, creo que queda muy informal y muy divertido y dependiendo del contexto, pues no sé, le da un toque diferente a lo que solemos hacer, así que bueno, ahí os lo dejo por si os queréis animar a probarlo. Y luego a la derecha voy a aprovechar para decorar un poquito y escribir un poquito de la crónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Para acabar voy a estampar un par de sellos, uno de Lora Bailora que pone picoteo y otro que pone pelis que es de Coco Loco y voy a poner un símbolo de más uniendo ambos conceptos porque fue lo que hicimos al volver de la feria, bueno, comimos también por allí cerquita y luego por la tarde nos fuimos a casa y nada, pues la cena fue de picoteo y estuvimos viendo pelis en el sofá tranquilamente. Así que bueno, es una forma de resumir lo que hicimos esa tarde. Y ya lo tenemos. Esta es la página, como veis, muy sencillita, colores bastante intensos. Como digo, todos los papeles, las tarjetas, vamos, y prácticamente toda la decoración son de estudio cálico, salvo pues los sellos y la palabra de septiembre que son españoles, que también hacemos cosas estupendas. Como veis, detrás de la tarjeta de portada he puesto una foto que no quería que se viese directamente pero sí que quería guardar porque es una foto que representa uno de los libros que me compré y dos de los libros que más adelante quiero cogerme. Así que la tenía que poner, aunque sea ahí guardadita. También le he puesto un tirador a esta tarjeta de portada para acordarme efectivamente de que tengo esa foto detrás. Y ahora voy a estampar algunos detallitos en la tarjeta de portada y la voy a estampar en este color un poco rojizo para hacer un poquito de juego para que le dé un toquecito y coordine mejor con el resto de la página. Le voy a poner también algún corazoncito. Y voy a estampar este sello que en realidad pone mis prefes, que es un sello de Coco Loco pero yo lo que he hecho es poner un washi tape en las S para que solo quede mi prefe. Porque al final la feria de libros es una de mis cosas preferidas. Así que bueno, nada, un pequeño detalle de color para darle un poquito más de gracia. Como digo voy a poner algún corazoncito más. Y ya sí que terminamos y os dejo con las imágenes de cerca de la página. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor comentar, darle a me gusta, compartirlo. Nos ayuda un montón para saber qué cosas os gustan, para seguir grabando, para no dejarlo. Así que bueno, que les deis mucho cariño y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! 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 ¡Un saludo!